El uso de aparatos audiovisuales constituye un buen porcentaje del consumo eléctrico en el hogar. A continuación te presentamos algunos trucos para evitar el uso innecesario de electricidad. En primer lugar, evita dejar los aparatos en modo de hibernación. La mayor pérdida de energía se produce en este estado. Incluso si piensas que has apagado la tele o el aparato de música, estos seguirán consumiendo energía al estar conectados a una fuente de alimentación activa. La energía se usa para mantener los LEDs o los relojes internos encendidos. Hay una solución simple y barata para este problema, la regleta con interruptor. Además de ser fuente de alimentación de varios aparatos al mismo tiempo, la regleta permite controlar el consumo de los aparatos en modo hibernación. Basta con apretar el interruptor para apagar la regleta y cortar la alimentación. Aunque la regleta esté enchufada a la corriente, al estar apagada no consumirá energía. Si no tienes la costumbre de apagar los aparatos cuando has acabado de usarlos, puedes usar un temporizador manual. El temporizador sirve para definir con antelación las horas de uso y de inactividad de la regleta. Por ejemplo, puedes programarlo para que la regleta se apague durante la noche o cuando no estés en casa. Para aprender a utilizar un temporizador, puedes consultar nuestro vídeo Cómo utilizar un temporizador manual. En segundo lugar, desenchufar los cargadores. Si haces la prueba con un batímetro, podrás comprobar que los cargadores de los ordenadores o de los teléfonos consumen energía incluso si no están cargando ningún aparato. Procura desenchufarlos cuando no los utilices. Para aprender a utilizar un batímetro, puedes consultar nuestro vídeo Cómo utilizar un batímetro. Ahora ya conoces diferentes maneras para reducir tu factura de electricidad.